Muy queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, que por medio de la fuerza del Espíritu Santo recibimos la presencia de Jesús Eucaristía para alimentarnos de ella y fortalecernos con su palabra y emprender la misión de la Iglesia. Misión de la Iglesia que los apóstoles vienen realizando a pesar de la persecución y del encarcelamiento. Y lo que nos debe llenar de esperanza y de ilusión es la promesa de Jesús antes de irse. Yo se los enviaré, es decir, les enviaré el paráclito, el Espíritu Santo. Si no me voy, no podré enviárselos, de modo que es necesario que Jesús ascienda al cielo para poder recibir a ese Espíritu que nos dará vida y vida en Dios. Te invito hermano a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía de la Pascua del Señor, pidiendo que cada día nos asista en nuestros deberes cristianos. pidamos la fuerza de su Espíritu para poder santificar todo lo que hacemos y para que en su nombre lo realicemos. Imploremos en este día la misericordia de Dios sobre nuestros pecados para que podamos arrepentirnos sinceramente de corazón y así alcanzar su divino consuelo. Pedimos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos recibir la herencia verdadera en la resurrección de Cristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los denunciaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces, Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después, los sacó de allí y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después, los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque ellos no han creído en mí, de juicio porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, Tú eres la promesa del Padre y del Hijo para darnos nueva vida, para realizar las obras que Jesús quiere de nosotros. Infunde por eso en nosotros la fuerza de Tu Espíritu para que podamos corresponder a lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. En Venezuela celebramos la memoria de la Beata María de San José Virgen. Esta celebración pues es una fiesta para la Iglesia en Venezuela ya que es una de las primeras beatas en Venezuela. En Venezuela tenemos cuatro beatos, tres mujeres religiosas y un laico, el Beato José Gregorio Hernández. Y la expresión, digamos, la beatificación de estas mujeres, de estos grandes personajes que han marcado historia en la Iglesia venezolana ha sido para nosotros testimonios de cómo la fuerza del Espíritu Santo asiste en ellos o asistió en ellos e hicieron de sus vidas unas vidas entregadas al servicio de los demás, al servicio de Dios. Y es lo que hemos escuchado también en el Evangelio, cómo también nosotros podemos, ¿verdad?, vivir esa bonita experiencia de el ser instrumento del Espíritu Santo. Escuchamos a Jesús que durante estos días en el Evangelio estaremos contemplando a Jesús que se despide, Jesús quien tiene que ascender al cielo. Esa ascensión para poder entonces cumplir y para que el Espíritu Santo asista en nosotros. Por eso, para Jesús lo ve como una necesidad, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya venga sobre ustedes el paráclito. Y esa palabra paráclito significa el Consolador, el Espíritu Santo, aquel que no se va a detener en nuestras vidas, en las acciones que hacemos. Entonces, es necesario que Jesús se vaya y esa ascensión, Jesús en el cielo, en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo podrá entonces hacer presente lo que ha sucedido ya más de dos mil años. La Eucaristía, por ejemplo. En la Eucaristía, en cada Eucaristía surge la efusión del Espíritu y lo decimos en cada Eucaristía, el sacerdote lo dice. Por eso, te pedimos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones de pan y vino de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Efusión significa que el Espíritu Santo baja sobre esas ofrendas y es la manera en como se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que vivir nosotros, queridos hermanos? Muchas veces nosotros en las circunstancias de la vida nos olvidamos del Espíritu Santo incluso algunos padres de la Iglesia han dicho o han escrito que el Espíritu Santo ¿verdad? en muchas ocasiones es el más olvidado de la Iglesia. Parece ser que se recuerda solamente en el Catecismo, se recuerda en el día de Pentecostés, en la Confirmación, cuando el Espíritu Santo siempre asiste a la Iglesia. Los poderes del infierno no han podido prevalecer sobre la Iglesia porque está la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces lo que nos enseña el Señor es a que pues tengamos, invoquemos siempre al Espíritu Santo. Siempre nosotros en la Eucaristía tratamos de con una oración simple, sencilla, invocar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que da vida, es el que inspira, es el que nos mueve para que comuniquemos un mensaje y para que las cosas que tenemos que hacer para la gloria de Dios se hagan con amor, se hagan de corazón. Y entonces fíjense en ustedes, ¿cuándo no invocamos nosotros al Espíritu Santo o dónde debemos invocarlo? Sí, en todo momento, pero veamos las circunstancias de la vida, nada más en la primera lectura cómo Pablo y Silas estaban encarcelados y qué es, fíjense, lo que implica estar encarcelados, no poder salir, estar privados de libertad, esperar una condena y eso es algo que a lo mejor puede quitarnos la paz, cuáles son a veces nuestras cárceles en nuestros tiempos, en nuestros tiempos muchas veces las cárceles para nosotros es el pecado, es cualquier circunstancia problema de salud y fíjense lo que decía Pablo y Silas en la cárcel, dice que después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien, siguiendo esta orden él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo y a medianoche Pablo y Silas dice que estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban y se produjo una especie de un temblor las puertas de la celda se abrieron como señal de que fueron escuchados por Dios. ¿Qué hacía que Pablo y Silas oraran y cantaran a Dios? La fuerza del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo quita los miedos, quita los temores, quita las preocupaciones siempre y cuando lo invoquemos de corazón y confiemos en su presencia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista. Seguramente ya hemos pensado en aquello que nos da miedo, nos preocupa, nos afana. El Espíritu Santo quita esas cosas y nos llena de esperanza, nos llena de confianza en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, imprudemos a Dios Padre omnipotente que nos ha donado en la Beata de María de San José un modelo de santidad y entrega en la predicación del Evangelio. decimos todos, escucha Señor nuestra oración, escucha Señor nuestra oración. Por la Iglesia, para que reconozcan la Beata María de San José un modelo de fidelidad, obediencia y valentía en el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. por aquellos que gobiernan nuestra nación, para que, siguiendo el modelo de la Beata María de San José, no busquen la propia gloria, sino que cumplan su misión con justicia y humildad, buscando el bien de todos. Oremos al Señor, escucha Señor nuestra oración. Por los niños, jóvenes y ancianos, sobre todo aquellos más necesitados, para que la intercesión de la Beata María de San José nos pongamos al servicio de estos grupos vulnerables de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Señor Jesús, Maestro y vida, gracias por darnos al Espíritu Santo. Haz que con Él podamos sentir la valentía que sintió Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero se desborde de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo te adoro. bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados, sangre de Cristo santificanos, sangre de Cristo protégenos, sangre de Cristo sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz.